Muy bien, en este recorrido que hemos iniciado por el Valle Duco, cerrando este año 2022, la idea es dialogar con entidades, con distintas organizaciones y también, por supuesto, con los intendentes del Valle Duco, para hacer un balance de este 2022 que ya está finalizando. Hoy, recibiéndonos aquí en su despacho, el Intendente Municipal de Tupungato, Gustavo Soto. Gustavo, buenos días y gracias por recibirnos. Hola, José Carlos, buen día y buen día a la audiencia. No, por favor, es un gusto tenerlos siempre acá en Tupungato. ¿Ha sido un año difícil, Gustavo? Muy difícil, muy difícil, tanto para lo público y mucho más para los privados. Y por primera vez creo, lo tengo que decir, a veces lo he avizorado, pero he tratado de ser esperanzador, pero todos los indicadores que tenemos es que el año que viene va a ser aún peor, o como mínimo igual que el que estamos transitando. Por lo tanto, bueno, hay que agudizar mucho más el ingenio, hay que ser mucho más criterioso en el manejo de los fondos públicos, de lo que lo venimos haciendo, mucho más creativos, y decirle esto a la gente, de que va a ser un año complicado desde lo económico y, bueno, con todo lo que eso genera. Pero es la realidad que tenemos y no hay que ocultársela. Y no solamente por la situación económica, que el Gobierno Nacional no acierta a controlar, a lo sumo podrá bajar algunos puntos de inflación, pero no los veo realmente con un plan sólido en ese aspecto. Le tenemos que sumar la desgracia de la piedra, las tardías que tuvimos, es decir, que se agregan cosas, la sequía grande que va a enfrentar Mendoza y que está enfrentando el país, bueno, el cambio climático que se está haciendo sentir con mucha fuerza. Entonces, bueno, hay que poner de cada uno de nosotros todo lo mejor que tengamos para aliviarle la vida a la gente el año que viene y nosotros, bueno, tratar de gobernar de la mejor manera. De lo que te planteaste, ¿por qué uno siempre cuando arranca un año, digo, siempre se plantea objetivos, no? Digo, ¿estás satisfecho? ¿Hay algo que se quedó en el tintero? ¿De los objetivos lo que se pudo cumplir? ¿Aquello que ha quedado pendiente? Bueno, yo tengo el defecto, que también puede ser una virtud, depende de cómo uno lo mire, de siempre ver el vaso medio vacío y no el vaso lleno, medio lleno. Entonces, siempre faltan cosas por hacer, siempre hay objetivos que no se cumplen, a veces hay más, a veces hay menos, así que mi idea y la contagio al equipo es trabajar, trabajar y trabajar, no dar descanso en eso. Así que, bueno, muchas cosas sí, concretadas, muchos objetivos cumplidos, pero siempre mirando en todo lo que nos falta. Si trabajamos todos juntos, si tenemos un objetivo común, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, bueno, podremos concretar muchas más cosas o aliviar, como digo, en gran parte el sufrimiento y las carencias que tenemos. Si te tengo que preguntar, ¿uno de los puntos más positivos de este 2022 de la gestión? Bueno, el haber podido mantener la prestación de los servicios, el haber realizado obras que son importantes, algunas ya concretadas, otras en vías de concretarse, no es poco para un municipio que tiene como recurso propio un escaso 17% se compone de nuestro recurso propio. Lo demás es coparticipación nacional y coparticipación provincial de impuestos, para que esto lo entienda la gente. Muy relacionados, muchos de ellos, sobre todo los de la coparticipación nacional, a la actividad económica, es decir, el IVA, ganancias, todas esas cosas, todos esos impuestos que se coparticipan. Entonces, si el país entra en una recesión, como todos los indicadores ya lo están mencionando, es decir, tuvimos en el 2022, parte del 2021 y el 2022, un rebote de lo que fue la gran depresión que hubo en el 2020, pero ese rebote ya se terminó y si bien hay sectores que han mejorado y mucho su actividad económica, hay otros que lo están sufriendo y van a sufrir mucho más por la falta de dinero, la falta de financiamiento, el tema del dólar es un tema central para nosotros, mucha de nuestra producción, de nuestra industria, está basada en un dólar competitivo que hoy no tiene la Argentina, de hecho no tiene dólares, o tiene 20 clases de dólares que en definitiva es uno solo y lo que no hay son dólares para poder importar y cubrir la demanda que podría generar el poco crecimiento que se dio gracias al rebote de la economía. Entonces, bueno, si sabemos pararnos desde esa óptica, bueno, tenemos la posibilidad de mejorar. Ahora, si nos queremos engañar a nosotros mismos y decir que está todo bien o que todo va a ser feliz y que todo, bueno, vamos a tener problemas, van a tener problemas quienes digan eso. Financieramente, ¿cómo cierra el año el municipio? Bueno, lo cierra bien porque desde el 2015 que nos hicimos cargo, siempre fuimos muy cautelosos en el manejo de los dineros públicos. Cuando hemos podido hacer cosas las hemos hecho, cuando hay que decir que no o no se puede, no las hacemos, no embarcamos al municipio en cosas que no puede financiar y lo decimos con total autoridad y con tranquilidad y con conciencia fundamentalmente porque no le mentimos a la comunidad, pero necesitamos de todos que cumplan con el pago de las tasas y servicios en tiempo y forma porque también es una forma de ayudar al municipio a financiar y que, bueno, habrá cosas que podremos hacer, otras no. Los servicios esenciales los vamos a seguir prestando, las obras que hacen falta las vamos a seguir haciendo con mucho esfuerzo, pero, bueno, necesitamos que todos estemos comprometidos en eso. Así que, si hay algunas cosas que por ahí algún vecino tenía ganas o ha sugerido o tenía la esperanza de hacerse, pero que veamos que no podemos por una cuestión financiera, pues no le vamos a decir y no tenemos ningún problema en decir que no. Y aquel que les diga que sí, que se puede hacer, bueno, que además no dé la esperanza de decirlo, sino que diga de dónde se pueden sacar los fondos, porque este es el tema. Prometer es fácil, gestionar y... A eso iba un poco ya sobre el final, ¿no? Porque se viene un 2023, es un año de elecciones, es un año político, donde seguramente, bueno, la ciudadanía va a tener que ir a votar. Muchas veces, muchas veces. Parece ser que va a haber... ¿Gustavo Soto va a desdoblar de la provincia o va a ir junto con la provincia? No, no, nosotros el calendario nuestro está ligado a la ley provincial, que bueno, que se votó allá por el año 2016, 2017, que esto también es bueno aclararlo para que lo entiendan los mendocinos. La provincia de Mendoza no desdobla de la nación, la provincia de Mendoza tiene su propia ley electoral, lo que sí tenemos los intendentes y también tiene la posibilidad del gobernador de adherir o no al calendario nacional. Es cierto que sé que hay municipios que van a desdoblar sus intendentes porque, bueno, ellos deberán explicar, yo sé y sé por qué lo van a hacer, pero creo que les corresponde a ellos explicar el porqué de gastar fondos públicos municipales para desdoblarlo o sacarlos del calendario de la provincia a la elección de sus departamentos. Así que en esos departamentos los ciudadanos tendrán que ir a votar más veces, pero en Tupungato se votará igual que la provincia en el calendario provincial y en lo que respecta a la elección nacional se votará de acuerdo al calendario provincial. Bueno, ¿hay muchos nombres ya para suceder a Gustavo Soto? No, 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 este ha sido un año, por lo menos para mí y para el equipo de gestión, yo creo que acá el mejor candidato que tenemos es justamente la gestión, por eso tenemos que concentrarnos en eso y allá por febrero, marzo, fines de marzo, decidiremos quién sea la persona que llevará o que pretendemos que siga adelante con esta gestión. Creo que todavía hay un tiempo prudencial, tenemos muchas cosas para hacer, para gestionar, así que concentrémonos en la gestión y después hablaremos de los nombres. ¿Usted a vosotros no se va a la casa? Por ahora no, hasta el 10 de diciembre del 2023, después veremos si obviamente uno de la política nunca se va, puede irse de los cargos como me ha pasado, yo estuve casi 10 años fuera de cualquier cargo electivo y no pasó nada, de la política no, porque la política uno la lleva y se ejerce desde cualquier lugar, así que como digo, si la gestión es buena y la gente así lo valora, van a sobrar lugares para que esté Gustavo Soto si así lo dispongo, me lo ofrecen o me organizo mi vida para seguir. Y si no, ayudaré desde el lugar que me toque estar a quien me tenga que suceder y al gobierno de la provincia, por supuesto. Bueno, lo que le quieres decir a los tupongatinos, a los valletanos. Bueno, que, a ver, en este baño de realidad que ha sido esta entrevista, llevarles mi saludo, el de mi familia, a todas las tupungatinas, los tupungatinos, a toda la familia valletana también, y a que a pesar de todas las cosas malas que nos suceden, que tengamos la conciencia que solamente nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, mancomunado, unidos, juntos, todos tirando para el mismo lado, aunque pensemos distinto, es lo que nos va a sacar adelante. Acá no hay ningún iluminado, no hay un Mesías, ni una Mesías. Nadie saca a nadie del fondo del pozo o de la mitad del pozo o de donde esté, sin el esfuerzo mancomunado de toda la población. Así que, un mensaje de esperanza, como digo, a los creyentes, a los que creemos, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que siempre es un mensaje de esperanza, de paz, de familia, y al deseo de que el 2023 sea mejor que el 2022. Pero eso va a depender de todo lo que hagamos cada uno de nosotros en el lugar que nos toca. Así que, una feliz Navidad para aquellos que creen en la Navidad o que creemos en la Navidad, y un mejor 2023 para todos los tupungatinos y los valletanos, en esto que es el mensaje que quiero dejarles. Muchas gracias, Intendente, por recibirnos aquí en su despacho. Gracias por estos minutos que ha tenido para el Noticiero Andino Valleduco. Y bueno, nos estaremos viendo el año que viene. Seguramente. Gracias por atendernos. El agradecido soy yo y también un feliz 2023 a Medios Andinos, al Noticiero y a todo el equipo de trabajo que hoy está acá y que está en otros lugares y que nos lleva a las noticias y todo lo que pasa en el Valleduco y en el sur de la provincia de Mendoza. Gracias. De esta manera, finalizamos esta charla con el Intendente Gustavo Soto haciendo este cierre de año de 2022 aquí en su despacho, en este querido departamento de Tupungato. Tupungato Soto 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 S Gracias por ver el video.